Hola a todos y bienvenidos a The Made Lovers. Tenemos un nuevo paquete, vamos a abrirlo para que vean lo que nos acaba de llegar. Aquí está nuestro nuevo paquete con el tomo número uno del manhua de The Effective Lovers. Y el tomo número dos. Estoy así para que lo vean. Vamos a abrirlos. Y aquí tenemos otro tomo más que viene en una cajita, pero este es de otro manhua. Vamos a abrirlos, espero no tardar mucho. Listo, ya pude abrir. Vamos a ver el tomo número uno del manhua. Me encanta, los compré en Aliexpress. Y creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado. Nunca había comprado en Aliexpress y esta es la primera vez que lo hago. Y estoy encantada porque pude conseguir los dos tomos. Estos habían salido el año pasado ambos y yo estaba así como que, pues se me pasaron, ¿no? Había ventas aquí en México, pero por X o por Y no los compré. Dije, no, pues es que no, o sea, sí me gustan y he leído el manhua, pero, ay, se ve bien padre. El manhua, pero dije, no, pues es que no tengo dinero. Entonces se dio la oportunidad y los busqué en Aliexpress y dije, ah, no manches. Venían en varios paquetes con varias cosas, pero yo decidí nada más mandar a traer los tomos. ¡Ay, se ve bien bonito! ¡Ay, qué preciosos! Miren, ahí los vamos a ir viendo. Y les digo, se suponía que tenían varias cosas, pero dije, no, solamente los tomos. Que al cabo, aquí viene... Desde el primer capítulo. Los vamos a ir viendo así, los voy a ir viendo así como que pasando rápido para que no se nos haga largo el video. Ahí, tiene estas como postales adentro. Aquí tenemos a Shenzu y a Rui Chengeng. No me acuerdo cómo se llama, bien su nombre. Ahorita lo busco y se los pongo aquí. Tengryu, creo que sí, eso sí. ¡Ay, viene un mini póster! ¡Ay, qué es la portada! Pero en forma de... ¡Ay, qué precioso! ¡Está bien padre! ¡Guau, me encanta! Esto es una sorpresa, no pensé que viniera con esto adentro, pero... Me gusta mucho. ¡Qué padre! Y aquí tenemos todo el tomo del manhuatl. ¡Ah, aquí viene otra cosa! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Oh, qué padre! Es como un... Stand, pero de papel. De... De... ¡Ay, se me olvidó su nombre! ¡No me acuerdo! Tengryu. Ryuju. No me acuerdo su nombre bien. Les digo, lo voy a buscar y les digo... Es que el de Shenzhou. Sí, me acuerdo bien. Porque es un nombre extraño. ¡Ay, miren qué precioso! Este manhua está en Webnovel. Antes estaba en Wicomix, pero recuerden que Wicomix ya no existe. Y este manhua trata sobre detectives que tienen un caso muy extraño. Y ya... Este vato... El Shenzhou. Que es este hombre. Shenzhou tiene ahí un... Un caso que resolver. Que se está complicando. Y llaman a... Ryuju. No me acuerdo. ¡Ah! Voy a buscarlo. Espérenme. Ya. Ya encontré. Es Tengryu. Sí, estaba creo que... Diciéndolo bien. Bueno. Entonces... Tengryu es muy inteligente. Entonces... Empieza a ayudar a Shenzhou. Ah, pues aquí está. ¡Ay! Ya, ya. Tengryu. Sí. Ruiyu. Sí. Perdón. No lo vi. Ahí... Ahí es Shenzhou. Sí. Bueno. Tienen un caso ahí. Y lo... Shenzhou le dice. Oiga. Ayúdeme. Y este vato no quiere. Y lo obliga. Y es... Un... Estira y afloja. Muy chido con estos hombres. Este es el capítulo número 3. Muy, muy padre. Hasta ahorita. El manhua. Este es el capítulo 4. Tiene 70 capítulos. Traducidos. Pero creo que en chino tiene como 83. No sé cómo va la traducción. Esto solamente es un manhua. Es original. No tiene novela, según yo. Y pronto le van a sacar el manhua. Entonces, por si se animan a comprarlo, les dejaré el link de Aliexpress en la descripción. Yo mandé a traer estos manhua. Yo mandé a traer estos manhuas de una sola tienda. Y por eso llegaron en un solo paquete. Y el envío... Me costó 65... Me costó 65... No. 85 pesos cada tomo. Aquí tenemos el tomo 2. Ay, brilla bien bonito. Me encanta la portada. Está bien cute. Aquí tenemos a Shinsuo. Creo que es el único manhua que conozco que tiene dos tomos. No sé si existan más, pero sí creo que... Hasta ahorita, al menos bien, sí, sí, es el único que he visto que tiene dos tomos. Vamos a abrirlo así. Se ve bien padre. Vamos a ver qué tiene este. Ahí. Así es por atrás. Y lo vamos a abrir todo. Para que lo vean, la ilustración es así. El lomo y... La portada y la contraportada de este manhua. Lo vamos a poner ahí. Así se ve. Es el volumen 2. Y nos recibe esta preciosa imagen de ellos. Que se ve muy bonita. Ahí los tenemos. Es de Tencent. Ahí tenemos a Shinsuo y Tenryu. Y los demás personajes. Aquí tenemos la continuación y tenemos las cartitas. Vamos a ver qué tiene aquí. Esto parece que es como una tarjeta para comprar. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Es como un boleto de avión. Ah, bueno, también se llama un Sound Relationships. Pero yo la conozco más como... Ay, qué padre. Qué bonito. Guau. Guau. Está muy padre. Es para ponerlos en la puerta. Me encanta. Voy a poner por acá. Me encantó este, ¿eh? Este está bien padre. Se siente muy bonito el boleto. Y vamos a buscar... Ah, sí, es cierto. Falta el póster. Vamos a buscar... Ay, el póster está bien picioso este hombre. Ah, es un detective malote. Ah, me encantan. Deberían de leerlo. Les digo, está en Web Novel. Antes estaba en WeComics. Y la traducción llega hasta el capítulo 70. Está muy, muy buena. A mí me gusta mucho. Y les digo, son... Es muy divertido leerlos. Porque se llevan re mal. Al principio. Y luego, en los últimos capítulos, híjole. Hay un tanto de tensión entre ellos. Es como que guau. Miren. Qué bonitas ilustraciones. El 10. Miren, miren. Guau. No, no me arrepiento nada de haberlo comprado. Si pueden, cómprenlos en AliExpress. Yo me gasté 50 dólares en estos tres tomos. Que ahorita les voy a enseñar el... El segundo tomo. Más bien, el otro tomo de... Otro manjo a que encargué. Guau. Miren. Qué viciasa. Se está bañando. Sí, sí. Me encanta. Ahí todavía... Ah, bueno. No, no quiero hacer tanto spoiler. Pero... Sí se complican mucho las cosas. Al principio es como... Pues casi es como un flashback lo primero. Porque hay una situación muy extraña con este caso. Y ya pues te van presentando desde el pasado que... Bueno, te presentan el presente y luego hay algo muy extraño y ya es cuando ya ponen lo del pasado. ¡Ay, mire qué bonito es Shinzo! Y ya, aquí se acaba en el capítulo 18. ¡Oh, muy bien! ¡Ah, qué padre! Me encanta, me encanta, me encanta este hombre. Y ya, así terminan estos tomos. ¡Ah, este no tiene el estancito acrílico! Yo pensé que iba a tener uno de acrílico o... Bueno, más bien el estancito de Shinzo. Pero bueno. Ahí están los dos tomos. Se ven muy, muy bonitos. Me encantan. Vamos por el tercero. Aquí tenemos el tercer tomo. Este... Miren, compré los otros dos porque me salieron como en... 600 ambos tomos. Y este me salió como en 400. Entonces fueron como mil pesos mexicanos que son como 50 dólares. Porque no me quería pasar precisamente por la aduana. Entonces sí, efectivamente no me cobraron gastos aduanales. Y ya fue el envío. Fueron 85 pesos de aquellos dos. Y 85 pesos de este. Fueron como 150 de envío. Y se me hizo bien también. Y este es el primer libro. Más bien el primer tomo del manhua de Spirit Pack. Y viene con estas cositas. Con un... Un pin de Jin Hua. Y con un stand de Shi. Este también hicieron un pedido aquí en México. Pero la neta yo no lo... No lo compré. En ese tiempo todavía ni siquiera había leído este manhua. Este manhua no es... Biel. O sea, la verdad es que... Parece que sí, pero no, no lo es. Es un manhua... Es de exorcismo este manhua. Y aquí tenemos a Dan Munshi. Y a... Ah, y aquí está Jin Hua. En la parte de atrás. Qué padre. Y este Tenzen también. Bueno, también lo pueden ver en el Shikikyu. Y también estaba... Está en WeComics también. En WebNovel, perdón. Y WeComics también estaba ahí. Déjenlo abro. Listo, ya lo voy a abrir. Miren, algo que... Que noté mucho acá. Y que les doy como condejo. Es que sí se esperen mejor a... Al menos con este tipo de mercancía. Que son los manhuas y... Y los libros. O cosas así. Y sí las busquen en Aliexpress. Porque sinceramente... Sí me salió mucho más barato esto. Que el mismo manhua de Tianwan Zifu. Y hay algunos que tienen... Con bonos. Y ya tú decides si los compras con bonos o no. En este caso yo no los compré con bonos. Y los de Defective Lovers. Y la neta me salió muy bien. Y otra cosa es que vienen con esta cosa. La plastificación. La neta. Eso agradezco un montón. Quisiera que hicieran eso también en los... Los tomos de... De las novelas de Moshin Dongshio. También me he fijado que... Efectivamente las novelas... Creo que ya después de tiempo... Salen más baratas. Entonces... También los animo a que... Inviertan así su dinero. Con cosas un poquito más baratas. Bueno, más bien... Esperarse un poco... A veces es mejor... Que... Que antes. Yo por ejemplo... A veces no sé qué hacer con las cosas así. Y por eso no... No... Bueno, en lo general a mí no me importa... Si solamente viene el libro como tal. Porque a veces no sé ya qué hacer con... Con los bonos. Que están muy bonitos y todo. Pero... Sí, de repente digo... Ay... Miren, aquí está... El manhua de... R.U.B.L.E.M.P.O.C. Sí, eso sí. Y aquí hay otros manjuas. Muchísimos manjuas. De otros géneros supongo. Que están sacando últimamente. Este también es... V.L. Y ahí lo tenemos. Bueno... Vamos a ver primero... Ay, qué bonitas. Ya las vi. Bueno... Vamos a ver primero el... Ay, está enorme este... Este póster que tiene en el interior. Aquí está. Bueno... Parece que es V.L. Pero no es V.L. La autora lo ha dicho muchas veces. Creo que se llama Pinsing. Perdona si me equivoco el nombre. No es V.L. Solo trata de exorcistas. Que comparten sus poderes a través de besos. Pero no es V.L. Entonces... Está muy padre. Estos son los protagonistas. Es... Yang Jinhua. Si no me equivoco. Y... Dan Munxi. Y aquí están. Qué bonitas. Ay, Jinhua. Ay, a mí me gusta mucho esta versión del... Qué bonito. De hecho tienen su... Tienen un Donhua. Que se llama Spirit Pack. Si lo han visto. Está muy bonito. Yo también ya lo vi. Me gustó mucho. Y tiene este como separador de la empresa. Entonces... Bueno, les digo. Los animo a que... Ah, este no tiene sobre cubierta. Y vamos a ver el Manhua. Tiene... El índice tiene aquí a... Shinjua y Dan Munxi. Y ya los primeros capítulos. Ay, miren. Qué bonito. No sé hasta qué capítulo llegará. Pero... Ah, es los primeros dibujitos. Ahorita este... Manhua tiene como... Como... Más de 300 capítulos sí tiene. Nada más que como que está en Kiatus. Porque la... La autora no ha... Dibujando. No nada. Este también es un Manhua. Es exclusivamente Manhua. No tiene novela. Se ve bien padre. Y aquí podemos ver... El show que es. Está bien padre. Qué bonito. Espero que le saquen un segundo tomo también a este. Y que... Uy, la espada. Que se animen a leerlo. Está muy padre este Manhua, eh. No es biel, pero está... Está muy padre. De hecho, también me iba a pedir el Manhua de... De Bills Want the Hawk. Pero alguien me dijo que me lo iba a regalar. Entonces, ya por eso no lo pedí. Estoy esperando a que llegue ese Manhua. Y ese lo pedimos extra en otro lado. Y estos me llegaron antes. Ahorita, ahí en la página de Aliexpress. Ya lo pueden pedir ustedes. Entonces, creo que hasta les llegaría más antes que a mí. Los pedí hace como dos semanas. Estos libros. Decía que iban a llegar como... El 21 de mayo. Pero se adelantaron mucho. Muchísimo se adelantaron. Entonces. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado este unboxing. Yo soy Celita y nos vemos. Bye. Chau. E. ¡Suscríbete! Gracias.